Hola, hola mi gente de YouTube, el día de hoy vamos a estrenar este nuevo segmento que es el segmento de entretenimiento Aquí les vamos a mostrar cantantes, comediantes y todo, todo, todo lo del mundo del entretenimiento Así que no se lo pueden perder Hola, hola mi gente de YouTube, el día de hoy en nuestro nuevo segmento de entretenimiento tenemos a El Pampa Yo sé que ustedes lo han visto por ahí, en Instagram, en TikTok, haciendo sus videitos y sus cositas Hoy se los voy a presentar, ¿cómo estás? Cuéntanos de ti Todo bien, gracias a Dios, ahí metiéndole ganas a lo que es crear contenido La verdad tengo más o menos como dos años haciendo video y la verdad siento que me ha ido bastante bien Ah, mira tú, qué chévere, dos años ya haciendo video, bueno, es que esto ya es como una carrera, ¿no? Algo que uno le pone todo al amor y bueno Un segundo trabajo Un segundo trabajo y más si sientes el apoyo de las personas, yo veo que la gente te comenta muchísimo, te da muchos likes Porque de verdad contenido es muy bueno Cuéntanos, ¿cómo iniciaste en este mundo del entretenimiento, en el mundo de los videos? Bueno, realmente inicié hace mucho tiempo, pero tomé una para de años O sea, comencé cuando eran los videos de 15 segundos con Chris Oberto Yo sé que muchos de los Instagramers ya han escuchado esta historia, de repente mucha gente dirá que de repente lo menciono por el nombre Pero yo comencé a trabajar con él cuando no era ni siquiera conocido Entonces en el momento no era algo como ahorita que se puede más o menos vivir de eso o recibir un ingreso de eso Sino que era como un hobby totalmente ¿Por qué elegiste hacer videos de entretenimiento? Es que siempre he sido una persona como creativa Más creativa, o sea, en el sentido de que siempre he estado buscando hacer algo diferente Inventar algo nuevo, o sea, eso siempre me ha llamado la atención Siempre tuve, por lo menos como en ese transcurso en el cual no estaba haciendo videos Tuve un... siempre me salían ideas y todo esto Y yo lo que hacía era que se la comunicaba a algunos amigos que ya estaban haciendo videos Claro Y hasta que decidí, bueno, voy a comenzar yo mismo a crear mi propio contenido La verdad no tengo ningún tipo de queja Del apoyo, más del apoyo a la gente Como muchas personas saben, todas estas plataformas también generan ingresos Exacto Entonces me imagino que eso te motivó un poco más Como a seguir haciéndolo, a hacerlo quizás, invertirle más tiempo En verdad sí, porque cuando uno comienza uno está totalmente inexperto Eso sí, yo como había comenzado hace mucho tiempo Sí sabía de repente lo que era editar un video y ese tipo de cosas Eso sí lo sabía, pero comencé... o sea, todo es una inversión Claro Eso es lo que de repente la gente no ve al momento de que te preguntan por el precio de una publicidad O ese tipo de cosas, que uno también invierte por lo menos Mi primera inversión fue el iPhone Pues eso ya, que si en trípode, que si micrófono, que si luces O sea, eso es otra inversión Claro, todo es una inversión Además que no es nada más ponerse gracioso y hacer el video Es también invertir el tiempo en el tema de la edición Sí De que el efecto, del audio, de la luz, de todo Todo eso lleva un trabajo bien... No es complicado y no es difícil, pero obviamente toma tiempo Y toma mucha preparación Porque no cualquiera tiene las habilidades de ponerse a editar un video Mira, Pampa, vamos a hacer una dinámica bien chévere Esta dinámica se llama Adivíname si puede ¿Ok? Y es patrocinada por nuestros amigos de Yellos Ice Cream ¿Ok? Ellos también, además de hacer jugos naturales, súper todo así Todo naturalito orgánico Ellos venden helados Venden pastelitos Venden muchas cosas deliciosas Acá abajo le vamos a dejar toda la información de sus redes sociales Para que ustedes pasen por allá Se tomen un juguito, se coman un heladito Todo delicioso La dinámica de Adivíname si puede Consiste en que yo le voy a dar a él Cuatro shots de cuatro jugos diferentes Y él me tiene que adivinar el sabor ¿Ok? Así que bueno, vamos a comenzar con el shot número uno Que es este No me tenía que... No me tenía que... No, no... No, así... Vale, listo Vamos a comenzar con el primer shot Él va a adivinar de qué es ¿De qué es? De naranja Naranja, naranja Naranja Estaba fácil, estaba muy fácil Sí, exacto Vamos a ver, el segundo Este también está fácil ¿De qué? A ver O sea, es que el sabor lo tengo en la punta de la lengua Pero... Tamarindo, no... No, 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 no No, 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 no Tamarindo es para el color, ¿no? Pensé, pensé, pero... Error, perdió Acá, el próximo Dale, pues el próximo Ay, no, este está súper, súper fácil Mira esto Si no lo adivina de verdad No lo volvemos a evitar Naranja piña Naranja piña, muy bien Naranja piña Este, vamos a ver este Ese que está allí Ok Este está difícil Mmm, oño, qué difícil Está bien difícil ¿Eso es mora? No 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 Mira lo que es la mente humana Está sacando conclusiones por los colores No, no, no ¿Qué sabor es ese? Esto es limonada de Saril ¿Qué? Yo no jamás iba a adivinar Bueno, pero adivinó dos Yo creo que le deberíamos de dar el premio Porque adivinó dos Y lo que importa es la intención Mira, Juanpa Te vamos a obsequiar una de nuestras casas De nuestro canal de YouTube Para que te puedas tomar tu cafecito Tu juguito Tu tecito a límite Bien bonito Se llegó el premio porque de verdad Me gustan los videos Entonces bueno, vamos a darle como Ok, mi gente Vamos a continuar Vamos a colocarla por acá Igual para que se siga Ahora yo me la llevo Pero de igual forma Dejala por aquí Para que siga el Oye, ¿qué ustedes están haciendo aquí? ¿Tú ya conoces? ¿Qué es? Ah, explícame Tú no tienes que estar cocinando Tú la invitaste y todo Pero yo no voy a seguir Pero tú la conoces No, no, yo no voy a seguir En la entrevista No, no, no Ale, ale, vete pues Vete Tú me tienes que entrevistar A mí A mí me tienes que entrevistar Pero Vete, vete Acuérdate, cocinado, viste Pero, ¿y tú quién eres? Ay, dejo el celular Ahora lo reviso ¿Tú quién eres? Yo soy Patricia Ok Ok, yo soy Patricia Y yo también creo contenidos La verdad la gente me quiere mucho Trato de hacer Mis videos que sean algo cotidiano Siempre rica, nunca in rica Así que A mí me tienes que entrevistar Y hacer las preguntas Ah, ok No, yo te invité Lo que pasa es que él no te dijo nada Tú no me invitaste No, yo le dije al Pampa Dile a Patricia Pero Eso lo arreglas en tu casa con él Vale, vale Porque yo se lo dije a él Entonces yo voy a seguir la entrevista Pero yo soy la estrella aquí Así que a mí es la que me tiene que entrevistar Ah, ok Qué pena no haberte entrevistado de primera Pero él me dijo que tú no venías Ah, yo no Es que yo siempre llego tarde Yo estoy como mi seguidora Todavía llego tarde siempre Para todos lados Mira, Patricia Ajá Este Yo te voy a hacer una Yo te voy a tener que entrevistar a ti Porque yo tenía una entrevista para el Pampa Ok Porque me dijo que tú no venías Pero no importa Porque igual como tú eres la estrella Tú sabes brillar por ti misma, ok Exacto Patricia Tú eres así divertida en todo O en tu vida personal Tú eres así como más Tú peleas con el Pampa O tú eres divertida siempre Yo soy divertida siempre En verdad Yo soy más como así extrovertida Yo soy una mujer como ruda Yo me considero rústica en verdad Rústica, no se te nota Te ves bien delicada Sí, no, ni me peino Pero eso es lo que le gusta a la gente La gente, mira, yo hago los videos Y yo quiero irme al blog y todo eso Pero la gente le gusta eso Y que, oye, ¿y cuándo te vas a peinar? Pero yo no me voy a peinar No me gusta Ah, bueno, esto es parte de tu esencia, claro Lo que me gusta Ay, eso se ve rico Ay, Patricia, mira Yo comenzando la dieta Ay, me lo como yo No, 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 no Voy a comenzar Es el lunes Ajá, ajá El lunes voy a comenzar Vamos a hacer la segunda dinámica Pero antes Yo les quiero mostrar La cocina de Cheryl Nos acaba de mandar Esto yo no sé Pero yo no sé si a ti te pegó el olor Pero esto huele Huele riquísimo, en verdad Esto huele demasiado divino Son como unos pastelitos De pollo horneados Qué lástima que Patricia no va a comer Porque como está dieta Entonces Sí voy a comer El lunes la comienza Uno solo Pues vamos a probar uno solo Porque bueno Hay que ver cómo está Mmm Mmm Riquísimo 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 Esto estaba Demasiado rico Riquísimo Espectacular Estoy echándole a mi marido Espérate Disculpa Ay, disculpa Tú estás reaccionando El teléfono del Pampa Sí, sí Es que lo dejo ahí ¿Cómo no lo dejo a revisar? Si alguien Yo tengo Es que es así Si tu novio deja el celular ahí Pero pásate plata Vas a estar revisando No, chico No, la plata Ya es que ya yo tengo Yo soy la dueña de las cuentas Así que yo misma Yo soy el que la manejo Yo le paso plata a él Para que pase Yo creo que va a haber Un gran problema Cuando el Pampa llegue a su casa La verdad Patricia Te quiero preguntar algo ¿Qué tiempo inviertes Haciendo tú tu contenido? ¿En qué tiempo cocinas? ¿En qué tiempo? Cuéntame Ok Normalmente a veces Tomamos un día Una completa de la semana Puede ser para grabar el contenido O puede ser un tiempo libre Del día Ponte que Una hora al día Siempre tomamos para crear el contenido Póngase que para crear un video Dos videos Tres videos Es más o menos el tiempo Que siempre tomo para crear los contenidos Me encanta tu vestido Ay, sí Me lo mandaron de Francia No lo sé Ah, mira Sí, se ve todo elegante de allá Gracias, gracias Me encanta Oye, mira Y si hay alguien por ahí en su casa Que dice Ay, yo a mí me gustaría Como hacer contenido Así chévere Pero me da pena O no le va a gustar ¿Qué le dirías? Bueno Mira Yo voy a contar una experiencia del Pampa Porque Yo más o menos O sea Él tiene casi dos años Haciendo videos Dos años Dos años y medio Más o menos Pero yo vengo con él Más o menos De hace como Como unos Cinco meses atrás Ok Yo vengo trabajando directamente con él Y siendo novia de él Pero Realmente Sí Él me contó una experiencia Que él tuvo De que El primer video Que él grabó Él nada más salió En cinco segundos Del video O sea Que fue Paseó Relámpago Nadie se acuerda de ese video Nadie se acuerda de él En ese video Pero era por eso Pues porque Al comienzo Le daba pena Claro Hay gente que piensa Que como él es así Chévere Así Medio loco Creen que No sufre pena Pero Realmente sí Al comienzo Le daba algo de pena Y ahí fue Pánico escénico Entonces Lo que Lo que le recomiendo A las personas Que quieran Como crear un contenido Es que Se motiven A hacerlo O sea Que Suban su contenido Que al comienzo Puede ser que mucha gente Lo va a criticar Pero Si el contenido Realmente Lo vas mejorando Va a haber mucha gente Que El día de mañana Te va a estar apoyando Ah mira Bueno Patricia Que bueno Que buen consejo Patricia Vamos a hacer una dinámica A ver si te ganas la gorra Porque El Pampa se ganó la taza Yo sé que la dejó Pero es de él Yo se la llevo Yo se la llevo Ok Ya que le voy a preguntar Entonces Vamos a ver Si te ganas la gorra Ok Si La dinámica Consiste Y está patrocinada Por obviamente La cocina de Cheryl Yo ahorita Los voy a esconder Porque se las quiere comer Todos Ok Recuerden que En la cocina de Cheryl También venden Estos dátiles Miren Estos dátiles Azucarados Riquísimos Él piensa que me los va a robar Ahora me los llevo Aquí venden Pastichos O lasañas Como les dicen Acá en Panamá Aquí venden Pollito Venden Un montón de delicias Acá abajo Les vamos a estar dejando Todas sus redes sociales Para que ustedes se comuniquen Directamente con la cocina de Cheryl Y hagan los pedidos Que ustedes quieran Pero de verdad Esto está demasiado rico ¿Verdad Patricia? Así es Muy rico Divino, divino Bueno miren La dinámica Y la segunda dinámica Y la última Para ir culminando Patricia Se llama Destraba el trabalenguas Destraba el trabalenguas Yo te voy a mostrar Por acá un trabalenguas Ustedes también Lo van a estar viendo En las pantallas Y tú me lo tienes que decir Sin equivocarte Ok A ver Comencemos Confucio Confu... Ay, ya, ya 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 Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Confucio confabulaba una confusa confabulación Confucio confabulaba una confusa confabulación confundido Yo no confiaba en la confundida confabulación que Confucio acababa de confabular Lo que lo más hay Yo no sé Primera vez que la veo En el comienzo sí me trabé pero Esta está más fácil Vamos a ver No me convence todavía Vamos a ver esta Patricia Eugenio es muy ingenuo Pero qué mal genio tiene un genio Tiene ingenuo de Eugenio Ya me equivoqué No sé Patricia Patricia Casi, casi Esta está súper fácil Vamos a ver Vamos a ver Dice Compro poco, poco Porque como, poco, poco Como, poco, poco Compro Lo dije bien No sé Ay, si me salió bien No lo sé Patricia Mira Tenía que decirla más rápido Me gusta tu vestido Ajá Y por eso te voy a decir Porque de verdad que si es por la dinámica Estoy muertita, muertita Patricia Patricia, te tienes que tomar una foto Con tu gorra Ok Y tú la posteas en Instagram Y nos etiquetas Ah, yo soy igual de cabezona que el Pampa Así que imagínese Esto a mí no me queda No me queda No me queda Pero siento yo Lo primero que pensé Ahora sí lo digo como el Pampa Lo primero que pensé esta mañana fue en mi hijo Oh Mucha gente se come la película del Instagram Ok O sea que por Instagram yo soy un personaje que se muestra de repente siempre entre fiestas Pero ese es el personaje que le he querido vender a ciertas personas Pues me entiendes Y en sí no ven de repente que soy una persona que por más que trata de ser así loco Siempre soy una persona trabajadora, enfocada y ante todo buen padre Y hoy amanecí con mi hijo Así que eso fue lo primero que pensé No había más nada en qué pensar Qué bueno, qué bueno Espectacular Oye, ¿qué le dirías? Un consejo Dale un consejo ya para ir culminando a las personas emprendedoras A las personas que tienen algún personaje Que de repente dicen en un momento Yo no voy a continuar ¿Por qué no? ¿Por qué esto no sé? No veo que se hace viral Ay, mi río tuvo solo dos visitas ¿Qué consejo le darías? Mira, yo comencé teniendo O sea, yo comencé haciendo videos malos Sinceramente Yo soy una persona que habla con la realidad Y siempre me ha gustado ser claro Yo comencé haciendo como Por lo mínimo 40 videos random 40 videos que No es que eran 100% malos Sino que iba en un proceso de mejorar Había muchos amigos que me decían No, pero esos videos no dan risa Y yo seguí, seguí, seguí O sea, que eso es una batalla Claro O sea, lo que yo le digo a las personas Es que no dejen de esforzarse Si es algo que les gusta Metan el empeño Hasta que lo logren Porque así he conseguido yo muchas cosas En estos videos He tenido que intentarlo una y otra y otra y otra vez Hasta llegar a un momento como ahorita Que siento que puedo crear un contenido Y que mucha gente Que le está llegando a muchas personas Tanto aquí en Panamá como en otro país Así que mi consejo es que No dejes de esforzarte por lo que realmente quieres Ahí escucharon Así que bueno Se me levantan Se ponen su peluca Su vestidito Listo Su vestidito, vale Estamos hablando de su vestido traído de Francia De Francia Bueno, queridos amigos de YouTube Ya hemos llegado al final de nuestra segunda entrevista Mira, Pampa Patricia Ya, estoy confundida Te queremos dar las gracias Por haber venido Gracias a usted por invitarme Por haber participado en nuestra entrevista De verdad que fue un placer Me imagino que tienes tremendo brolla ahora en tu casa Exacto Porque vi que estaba chateándole ya a unas muchachas Y que hay que Es que él va a ver Va a ver Yo sé que él está allá afuera Pero Lastimosamente no tengo que irse en el mismo carro Porque no me va a comprar mi carro todavía Pero él me lo va a comprar Mira pues Bueno, mi gente de YouTube Muchísimas gracias por vernos Recuerden darle a la campanita Suscribirse Y por supuesto Compartir este video Con todos sus amigos Muchísimas gracias Chao, chao Chao, chao Falta Trae los juguitos Tampoco Le vas a hacer una noción difícil Chao, chao 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 Chao, chao, chao Chau.